Quería Jaberot, quería Jaberim. Comenzamos nuevamente el ciclo de lectura de Torah, después de Simchat Torah, que fue el martes. Y entonces este Shabbat va a ser Shabbat Breshit. Y como cada año comentamos algo de alguna de las siete paradas, empezamos ahora la cuarta Aliyah. La cuarta Aliyah. Y aquí nos habla del árbol de Eitz-Hadat, el árbol del conocimiento del bien y de lo malo, del bueno y de lo malo. Eitz-Hadat Tov-Varra. Sobre qué es ese árbol y qué capacidad tenía, hay varias versiones, pero creo que las dos principales. Son unos rabinos que interpretan que Da'at, en el término bíblico, está asociado a la actividad sexual. Porque cuando dice que conoció a Adam yada et java, yada, utiliza esa palabra, yada, conocer, pero que está implícito que el árbol, el comer de ese fruto del árbol, iba a impulsar el deseo sexual para la reproducción. Para la reproducción. Entonces, y como prueba esa teoría es de que antes de comer del fruto prohibido, ellos andaban desnudos sin ningún, no tapándose nada. Y cuando comieron, ahí se dieron cuenta que estaban desnudos, es decir, que se le había despertado el deseo sexual asociado a la reproducción. Esa es una interpretación del árbol de Eitz-Hadat. La otra interpretación nos dice que, que traen la trae Maimonides, que el comer de ese fruto, ellos, la persona que comía ese fruto, iba a tener su propia interpretación subjetiva de lo que es bueno y lo malo. Antes se iba a poder tener una opinión o una posición objetiva del bien y del mal. Y comiendo ese fruto, íbamos a aprender a asociar bueno con lindo y malo con feo, lo cual no es correcto. Es una asociación incorrecta el creer que porque es lindo es bueno y porque es feo es malo. Sí, entonces eso fue la consecuencia de comer de ese fruto. Perdieron la objetividad de saber el bien y del mal y se volvió un bien y mal subjetivo dependiendo de la persona. Y esa fue la prueba que Dios puso a Adán, que lamentablemente la perdió esa prueba. Y así empieza el desarrollo de la personalidad del ser humano. Shabbat shalom u mevorach.